Tirado abajo en el mar, pez panza arriba, pobre sombra de país, lleno de vientos, de monumentos, de esperpentos, de orgullo sin objeto, de malandras, cajetillas, señores y cafillos. Diputados, tilignas de apellido compuesto, bordas tejiendo a dos agujas, maestras normales, obispos, centrofobos livianos, tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, curas, escribanos, maguanas, vidalas, chamamés, malambos, mambos, tangos. Te quiero, país, tirado a la vereda, caja de fósforo vacía, mientras las viejas lloran en el velorio y anda el mate con su verde consuelo. Lotería de pobre, quiniela emboedo en barracas en Palermo, afuera en los puentes, en los ranchos que paran la mogre de la pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la plaza de mayo donde ronda la muerte, trajeada de mentira. Te quiero, país desnudo, que sueña con un smoggy, vicecampeón del mundo en casi cualquier cosa, en lo que salga justicialismo, vacas, tango, coraje, puño, viveza o elegancia. Tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, te quiero, país de barro, hoy es distancia, olvido, no te metás, dale que va, que va, chaché, paciencia. La tierra entre los dedos, en los ojos, ese estar triste, ser argentino es estar lejos, y no decir mañana. Tapándome la cara, me acuerdo de una estrella en pleno campo, de un amanecer de puna, de tilcara, de tarde, de paranáfragante, de tu pungato arisca, de un vuelo de flamencos quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas, te quiero sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho, nada más que de lejos y amargado y de noche. Amén. 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 Amén.